El lanzamiento del Apple Watch ya es toda una realidad. Aprovechando nuestro paso por San Antonio en Texas, nos acercamos a una Apple Store para ver qué tal es el nuevo dispositivo de la compañía. Como no podía ser de otro modo, las impresiones iniciales son muy satisfactorias. El Apple Watch tiene una construcción, materiales y diseño que destacan por encima de todo lo visto antes. Es muy atractivo a pesar de contar con distintos materiales para la versión Sport y la versión Steel, pero sin duda ambos son muy imponentes. La pantalla brilla por su buena calidad, brillo y resolución, pero lamentablemente la respuesta táctil no es la esperada en algunas ocasiones. Es difícil al principio saber cuándo debemos aplicar más o menos fuerza para hacer un uso correcto del dispositivo con la tecnología 4Touch. O bien nos pasamos o bien nos quedamos cortos y sin recibir la respuesta adecuada. Así que al contrario que con otros productos de la compañía, la curva de aprendizaje del dispositivo al principio puede resultar más lenta. Pero en general es un dispositivo ligero y cómodo, las animaciones y la respuesta es ágil y el uso de la corona una gran ayuda para interactuar con el reloj. Tendremos que esperar sin duda tenerlo en nuestras manos para poder analizarlo con más detalle. Descubrir cada aspecto nuevo que presenta, pero sin duda, es un gran producto. Otra cosa ya es que el dispositivo, el Apple Watch, sea necesario para todos y cada uno de nosotros.